Hola Luchitubers, ¿cómo están? Hoy vine a comentarles que estoy en vacaciones, entonces espero que vean mi video. Hoy voy a estar viendo, te veo a la amiga que dice, hola mis youtubers, y yo digo, hola Luchitubers. Entonces, estoy viendo Sandra Cires y Tevena Emilia, voy a estar viendo 24 horas de mi tele. Tevena Emilia y Sandra Cires, ¿ok? ¡Bye! Ya, entonces, no mentirá, ya estoy viendo porque, no sé, es como que a mí no le gana, o sea, ya lo estoy viendo, no voy a hacer 24 horas porque creo que viene mi prima y me voy allá donde mi prima, donde mi abuelita, mi prima va a la casa de mi abuelita todos los sábados y domingos, pero hoy va a venir, pero hoy es miércoles, pero hoy va a venir, creo, porque mi abuelita dijo, entonces, no podré estar viendo eso, no. Hoy vamos a hacer 24 horas jugando con mis juguetes, que estamos aquí, miren. Entonces, vamos a estar jugando. A ver, voy a jugar con mis primeras juguetes, pero voy a poner, voy a jugar con este juguete primero, pero también vamos a jugar con... también con este carro, también con este carro, también con este carro, también con este carro. Ya. A ver. A ver. No voy a jugar. Pensé otra idea, pero no voy a jugar. Voy a estar haciendo un video de... Hoy voy a hacer el video de que... Me tapo los ojos y... Y... Voy a adivinar. ¿Qué cuaderno o qué espaldera? Como le diga en un sospechito, ¿qué espaldera? El hijo. Ya, entonces, si el hijo mal, pierdo. Si el hijo mal, pierdo. Si el hijo mal, pierdo. Entonces... Vamos a comer. Papá, dime qué tengo que elegir. Yo cierro los ojos. Ya. Papá. Papá, dime qué... Qué tengo que escoger. Tienes que escoger la que tiene rayitas y boca. Sí. Porque... Eh... Aquí está el espaldera. Que era para... Es... Es... Porque se hicieron las ollitas. ¡No! Vamos a cambiar de puesto. Ya, papá. Dime qué. Ya. Tengo que escoger la que tiene un sapo con flores y dice life. Es... Es... La espaldera. Claro. Como le digamos. Pues... Este es... El de... Es... No. Está aquí. Es... Este. Sí. 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 A cambiar de puesto. Es... Oye, vamos. Oye, vamos, lo siento. Y a ver, esto será obvio que está aquí. Ahora vamos a poner más cosas. Una almohada, o como le diga, mocojín, como le diga. Un bichón, ¿por qué? ¿Qué es como esto? A ver. Miren, hemos puesto más cosas. Ya. Ahora vamos a coger la almohada. No. Corredor, no. Corredor, no. Esta es la almohada. Muy bien. Bueno, me tienen que pedir, Luchito. Esto fue muy corto porque me tengo que ir donde mi abuelita porque ya me llamaron. Por eso hice pausa. O no me acuerdo si hice pausa, pero ya, pero me va. Me llamó. Entonces tenía que bajar. Entonces tenía. Entonces tenía que bajar, entonces. Ya. ¡Chao, Luchito, ves! Que les vaya bien. ¡Chao!